¡Qué pasa, su English chica! Fuera de Teria, güey sequences Atentito con la presión . Sácame Stopers Run�-se Fron Noren-se Fron Runas en front Runas en front Lo sé lo sé lo sé sigan avanzando y preparen Preparen Lado Sur en cinco segundos Innigo, Front 3, 2 Sola Front Y listo Bay al toque Sigue avanzando y 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